Queremos ver cómo estamos, cuáles son las inquietudes, las urgencias, pues tenemos que estar cerca de todos porque si no... Te han dejado gobernada Lupita, la herencia que dejaste de Marina, te ha dejado gobernar realmente. ¿En qué sentido? Pues de que no te pongan trabas para desarrollar a tu gobierno. Pues no, no, yo no me voy a dejar, o sea yo estoy con la ciudadanía y aquí no se trata de trabas o de que no me gusta como esto, sí se trata de rendirle cuentas a la ciudadanía y a los mexicanos. ¿Te hacen caso a los directores que le das? Sí, claro, y si no hacen caso pues lo siento mucho, pero sí, han estado trabajando bien. Gracias a los que...